Jey, ¿qué pasa, Peña? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy os traigo la primera partida que hemos ganado en el squad con Paquito y Lito. Y un tal Vladdy que se unió con nosotros y que, bueno, la verdad que gracias a él ganamos la partida, pero bueno, ahora lo veréis. Y nada, tíos, poco más que deciros. He estado estos días sin subir vídeos porque he estado un poco liado y también he salido de fiesta y tal. Pero que, bueno, a partir de esta semana supongo que traeré contenido todos los días, ya sean directos o algún gameplay de Fortnite. Y eso, tíos, no sé, espero que os guste el vídeo y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Tío, tengo un rifle con mira, a ver, un franco. Nuestro colega ha estado construyendo ahí como un loco. Deja, ha estado loco. En el estoy hay un franco, Mario, si quieres. No hay poco de usar. Eh, aquí hay un cofre. Y también aquí hay un rifle. Sí, esto es de fruta. ¡Oh! ¡Azoca! ¡Ole, eh! Espérate. Coge, coge. He llegado a la munición. Oye, empará. Hay que moverse, eh. No tengo, no tengo. Eh, quedan 35 y hay que moverse. Hostia, sí. Oye, también tengo franco. Vale. Sí. Vamos a ir cerca. Eh, oigo tiros. Por ahí abajo. Allí hay una casa que seguro que hay. Mira, ahí están construyendo. ¿Les tiro? Uf, sí. ¡Oh! Uno al suelo. ¡Otro! Otro. Yo le he dado al otro. Sí. ¡Para que tenga adelante! ¡Oh, vale! Uno ha muerto. Sí. Pero no le veo ya, eh. Yo aquí no veo a nadie. Vale. El Vladi está con nosotros ya. Mira, hay otro tío donde antes. Han matado a alguien, creo, ahí arriba, eh. Porque están pillando. Pero hay un pibe, eh. Donde... Sí, a ver, a ver si se suma la cabecita. Ah, creo que se han ido, se han ido. Mira. ¿Escopeta? ¿La puedo coger? Sí. Ahí han empezado a construir, ahí adelante. Tendríamos que... Hay que empezar a moverse, ¿eh, no? Sí, un poquito, un poquito al menos. Hacemos aquí unas paredes o algo. ¿Aquí? Pero no tenemos que ir en nada. Espera, espera. Vale, hay que moverse para otro lado. Sí. ¡Eh! ¡Me disparan, creo! ¡Eh, me dispara! ¿De dónde, tío? No lo sé, pero corre, corre, Lito. Sí, 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 sí. Alguien está disparando. Yo no lo veo. El Vladey es un constructor. Sí, sí, el Vladey es un puto crack. ¡Hostia, qué tira como acaban de dar! Desde arriba. Ah, ya lo veo, ya lo he visto, ya lo he visto. Están entre 195 y 210, en las rocas. Vale, vale, vale. Vale, lo he dejado tocado, ¿eh? Vale, uno muerto. Guadiraco. Bueno, lo he tumbado, lo he tumbado. Están por ese. O 165. O 165. Vale. Vale, en los árboles. En 195, en los árboles, sí. Vale, otro muerto, muerto. Muerto. Sí, la da, la da. Yo también seguí. Eh, eh, eh. ¿Alguien me ha disparado? Sí. Desde la izquierda. Vale, vale, un pibe con paz para acá. Vale, tumbado, muerto. Hostia, al Vladey, tío. Lo han tumbado. Lo han tumbado al Vladey, tío. Yo le he dado a uno, pero me están disparando. Cubrirme. Espera, Mario. Vale, vale. Está en 285 y W. Voy a levantar al Vladey. ¿Dónde está? Yo estoy arriba, ¿eh? En W. El tío está por W. En W. Vale, vale. Subir, que aquí, mira, aquí hay de... Con mira y todo. Aún. ¿Están disparando, tío? Francotirador buena. Mario. Espera. Vale, muerto. Vamos, a correr, chavales. Piar a Paco, luego me la das. Vale, muerto. Corre, corre, chavales. Oh, mierda, 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 verdad. Ahí arriba me ha parecido ver a alguien. Guau, tío. Está fuera de zona, tío. Hay que ir a la zona como sea. Guau. Corre, corre. Guau, menos mal que tengo ahí un botiquín gordo. Creo que me has perdido a Vladey. No, Vladey... Toma, vale. Vladey lleva. Ahí va. Quédatela, quédatela, esa si quieres. No, 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 he sido yo. He sido yo. Ah, vale. Pero quédate las armas, Paco, si quieres. ¿Esto qué es? Toma, ¿quién es? Toma, el chav, la quita el Vladey. Da igual, que se la quede, tranqui. Que se la quede, que se la quede. Que tenía, que tenía, no te preocupes. No te preocupes, yo tengo una. Yo lo que no tengo son balas de las tochas, si tenéis. Tío, el puto Vladey me la quitó, me cago en... Que se las quede él también, no pasa nada. Vale, pues yo solo tengo dos balas de... De Sanco. Vale, gracias, Paco. Vale. ¿Alguno tiene balas de rifle de asalto? Yo voy jodido, tengo solo siete. ¿Dónde estás? Ah, joder, ¿por qué disparas si toco el pad del medio, tío? Sí, deberíamos movernos, en verdad. Si quieres me la da después, Paco. ¿Balas medianas son esas, no? Sí, supongo. Sí, sí, eso no está. Deberías movernos ya. Oye, ¿nos regrupamos o...? ¿Eh? ¿Eso es un chupet? Ahí, peña, chavales. Vale, vale, en ese, en ese, en ese, en ese. En 15, no sé si es un pavo, no me da más la mirada. Vale, ya lo veo, ya lo veo. En ese había peña, en ese, en ese 165 había peña. Sí. Pero no... Yo no tengo para ir. No tengo ángulo. Vale, vámonos, vámonos. Correr. Ellos estaban al otro lado, tío. Si llegamos antes, hemos triunfado. Estaban a la derecha, ¿eh? Estaban por ese, más o menos. Tienen que venir. Tienen que venir, tío. Mira, el loot está aquí. Están pillando el loot. Están pillando el loot. Vale, uno al suelo, uno al suelo. No he tumbado. ¿Dónde lo viste, Mario? En ese, justo en ese, en el loot. Va otro a ayudarle, creo. Voy para allá, voy para allá. Quedaos por atrás, ¿eh? Estoy contigo, estoy contigo. Vale, otro muerto, otro muerto. Vale, y veo al otro. Muerto, herido, está herido el otro. Está en el suelo. Pillar la zoca. Está en 165, justo. Espera, espera. Lo remato. Vale, muerto ya. Lo he matado. Queda uno, tío, queda uno. Queda uno y ganamos, tíos. Al loro, ¿eh? Vale, queda uno, eh... ¿Eh? ¿Eso qué te vas? El Vladi, el Vladi. ¿O es Mario? No, es el Vladi y yo... ¿Está ahí, tú crees? No lo sé, tío. Yo estoy mirando por ese 165, ¿no? Yo estaba. ¡Uh, me disparan, me disparan! Me he ido. ¿Dónde? Levantarle, levantarle. No sé, estoy entre... No sé si me han dado por detrás o por N. Levantarle, 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 chavales. Levantarle. Sí, no, ¿dónde está Paco? Vale, ven, ven. ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, vale. Tíralo, tíralo, tíralo. N. 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 Se está haciendo la barricada. Vale, venid al árbol, venid al árbol. Mira, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Espératelo, salgatelo. ¡Me habíamos fatado, tío! ¡Me habíamos fatado! ¡Bladdy, bladdy, bátalo! ¡Bladdy, bátalo! ¡Eh, chavalo! Puto bladdy, tío. ¡Qué mal que es nosotros, tío! ¡Ah, tío, qué buena! El pobre de bladdy que le vamos a ser vacío. ¡Oh, partidaza!